Desde 2018 los eurodiputados han aprobado cuatro resoluciones condenando la represión ejercida por el régimen Ortega Murillo en contra de la ciudadanía. Conversamos con la eurodiputada española Soraya Rodríguez, miembro del grupo Renovar Europa del Partido de la Ciudadanía e integrante de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo y portavoz en materia de derechos humanos, y esto fue lo que nos dijo. Diputada, ¿cuál es la postura del Parlamento Europeo sobre el agravamiento de la crisis en Nicaragua, la escalada represiva estatal que incluye ya a 26 opositores detenidos en las últimas semanas entre precandidatos, líderes opositores, empresarios y periodistas? La posición es muy clara y muy mayoritaria. Es una situación de condena de la deriva de la represión, del incremento de la violencia del régimen y por lo tanto una condena absoluta ante esta situación y desde luego la constatación de manera lamentable de que no se da ni una sola de las condiciones necesarias para que Nicaragua pueda enfrentarse a unas elecciones democráticas, o unas elecciones que puedan llamarse tal en el próximo noviembre. Por lo tanto, la constatación de que Ortega y Murillo han ofrecido el peor escenario posible, imaginable en estos momentos. ¿Cuáles son los aspectos sustanciales de este nuevo proyecto de resolución y cómo se espera que sea el resultado de la votación? Bueno, si me permite empiezo por la última pregunta. Esperamos una votación que respalde de una forma muy amplia esta resolución. Por lo tanto, los grandes grupos de la Cámara, el Grupo Popular Europeo, los Liberales, los Socialistas Europeos, los Verdes, buena parte entiendo de diputados de la izquierda y Isier, grupos más a la derecha del Partido Popular como Isier, estarán en esta resolución. Por lo tanto, amplio espectro político parlamentario y un número muy importante de votos de parlamentarios que la apoyarán. En segundo lugar, o sea, su primera pregunta. En primer lugar, esta resolución condena claramente la deriva de represión del régimen Ortega y Murillo. Exige, por lo tanto, la escarcelación inmediata de todos los presos políticos. Por supuesto, de todos aquellos políticos que habían manifestado su voluntad política de presentarse a las elecciones y que hay que recordar están todos encarcelados. Lamentablemente, ayer, cuando estábamos debatiendo esta resolución, líderes campesinos, Medardo, nos llegó la noticia de que habían sido detenidos por la noche junto con otros líderes juveniles y estudiantiles. Por lo tanto, inmediata liberación. Pero también, de los más de 120 presos políticos que había antes ya en las cárceles de Nicaragua, antes de esta deriva realmente represiva en la que ha entrado el régimen. Por otra parte, también, esta resolución recuerda a más de los 300 asesinados desde 2008 hasta este momento. Dicho esto, le decimos al régimen de Ortega y Murillo que debe acometer reformas inmediatas para poder entrar en un cauce de transición democrática que lleve a Nicaragua a la única salida posible, que es la celebración de unas elecciones democráticas. Pero, mientras tanto, y recordándole que, desde luego, la Unión Europea y la comunidad internacional está abierta y con la mano tendida a un diálogo constructivo que debe, desde luego, celebrarse no sólo con el régimen de Ortega, sino con todas las fuerzas nicaragüenses implicadas, sociales y políticas. Por otra parte, el Parlamento le ha pedido, le piden esta resolución al Consejo Europeo, al alto representante y al Consejo, porque son los 27 países los que deben implementar las sanciones y imponerlas, que tenemos un amplio margen para sancionar a altos cargos y a representantes de este régimen que vulneran derechos humanos. Yo, personalmente, ayer en la intervención dije de forma clara, que seis altos funcionarios sancionados con todo el dolor, injusticia, represión que hay en Nicaragua es demasiado poco, porque lo que hay en Nicaragua es mucha impunidad y que, por lo tanto, tenemos que sancionar con firmeza a aquellos que vulneran los derechos humanos. Y creo que tenemos que empezar por Ortega, por Murillo y también por ese conglomerado familiar que existe en Nicaragua, dirigido desde el régimen. Precisamente, el proyecto de resolución menciona esa posible sanción hacia el presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y su círculo cercano. ¿Qué esperan lograr con una sanción directa hacia el presidente y la vicepresidenta? ¿Y es viable ese tipo de sanción? Sí, es viable, es viable, debe ser viable. Yo ayer recordaba en el Pleno, si se me permite, que Ortega, como muchos otros dictadores, ha declarado, ¿no?, como para menospreciar a la comunidad internacional o los esfuerzos de la comunidad internacional por proteger las libertades del pueblo de Nicaragua, que él nos respeta, que no le importa lo que digamos y que está acostumbrado a todo, ¿no? Estoy acostumbrado a que me llamen dictadora, pero yo ayer recordaba en el Pleno del Parlamento Europeo que a lo que no están acostumbrados los dictadores es a que les desmonten los tinglados económicos corruptos que sostienen precisamente los regímenes represivos, los regímenes dictatoriales. Y creo, sinceramente, que es preciso adoptar con contundencia medidas que puedan realmente identificar activos financieros en el extranjero, inmovilizarles y establecer muy claro, ¿no?, como si a costa de los fondos del presupuesto de Nicaragua se están realizando negocios personales, negocios familiares, ¿no? Esta sociedad familiar anónima, S.A., pues parece que quiere convertir al país en esto, en un negocio familiar. Queremos, desde luego, seguir manteniendo nuestra colaboración con el pueblo de Nicaragua y no queremos suspender en ningún caso nuestra cooperación y nuestra ayuda. La Unión Europea tiene un importante ámbito de relación y en el ámbito del desarrollo y de la cooperación con el pueblo de Nicaragua. Quisiera señalarle que, tras el último desastre natural, los huracanes, hemos mandado ayuda que directamente ha sido gestionada con asociaciones y con familias del pueblo nicaragüense. Porque tanto la Unión Europea como los Estados miembros, desde luego España, una cooperación que conozco muy bien porque en algún momento estoy al frente de ella. Tenemos años de relaciones, de trabajo conjunto y tenemos también una gran capacidad de poder seguir trabajando y asistiendo a una situación que está sufriendo el pueblo de Nicaragua, que es muy dura porque hablamos de la represión política. Pero ahí están las consecuencias económicas y sociales de una pandemia sanitaria que aún sigue azotando al mundo y también a Nicaragua. Y que no solo no se ha gestionado de una manera correcta por el régimen, sino como usted muy bien sabe, ha sido también utilizada algunas medidas de lucha contra la pandemia como un instrumento de represión en manos del gobierno. Volviendo al tema de las sanciones, diputada, ya hay una treintena de funcionarios leales al régimen familiares, la vicepresidenta, impuestas por Estados Unidos. En el caso de la Unión Europea, como usted ha dicho, son seis hasta ahora. ¿Pero cree usted que al final más sanciones haría que Ortega ceda? Bueno, yo creo que no podemos decir que haya solo un único camino para poder ayudar al pueblo de Nicaragua a que llegue a un proceso de transición democrática y de elecciones libres. Hay muchos instrumentos por los que transitar, pero lo que sí que está claro es que todos ellos deben ser puestos en práctica. Las sanciones no son el único instrumento, pero créanme que son un instrumento también importante y son mucho más importantes cuanto más individualizadas están y desde luego cuando se imponen, se implementan con fortaleza y con seriedad. E indudablemente, inmovilización de activos financieros, imposibilidad de realizar ningún tipo de operación económica, financiera, de forma además, cuando se implementan, de forma también coordinada por distintos Estados miembros, tienen también mucha más eficacia e indudablemente tienen su peso y su valor. Ojalá hubiera solamente un camino para poder acabar de forma inmediata con esta deriva de represión, de falta de libertades a la que está llevando el régimen Ortega al país. Pero creo que en todo caso nuestra obligación es intentar transitar por todos los caminos. El camino del diálogo, el camino de la negociación, el camino de las sanciones y el camino también de acercar y estrechar toda la cooperación y colaboración que podamos con el pueblo de Nicaragua. ¿Se conoce alguna lista de funcionarios específicos que están teniendo en cuenta? ¿Hay alguna fecha o se puede saber cuándo podrían hacerse realidad estas sanciones? Como le decía, mañana votaremos una resolución del Parlamento que pide al Consejo Europeo este incremento de sanciones, pero en la Unión Europea es el Consejo el que las impone. Por lo tanto, digamos que iniciamos el camino. Así que, por lo tanto, iremos, a partir de ese momento, iremos viendo cómo se desarrolla, cuál es la propuesta que se lleva al Consejo para implementar estas sanciones. Lo que sí que le puedo garantizar es que desde el Parlamento Europeo vamos a hacer un seguimiento continuo de esta situación. No será una resolución que una vez votada, en fin, tarde tiempo en ser seguida. Le puedo decir que, por ejemplo, ya la semana que viene, en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, de la que yo soy portavoz del grupo Renew Europe, de los liberales, vamos a volver a tratar el tema de la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Por lo tanto, desde el Parlamento vamos a preguntar al alto representante y al Consejo cómo está este tema, qué pasos se han dado para implementar medidas, quiénes son las personas que se estiman pueden formar parte de esta nueva tanda de sanciones al régimen de Nicaragua y les tendremos informados. Ha hablado usted sobre el acuerdo de asociación. ¿Qué implica la activación de la cláusula democrática? ¿Es esto lo mismo que una suspensión de Nicaragua de ese acuerdo o no? ¿Y usted qué piensa, además, de esta propuesta que han hecho algunos eurodiputados de suspender o de sacar a Nicaragua de ese acuerdo? Bueno, en relación al acuerdo de asociación se habla muchísimo de la suspensión del acuerdo, pero si me permite me gustaría hacer una aclaración que creo que es importante. Primero, el acuerdo de asociación no está definitivamente aprobado porque necesita la aprobación de los 27 Estados miembros y solamente lo han ratificado 16. El acuerdo de asociación tiene tres patas, tiene tres apartados muy importantes, el apartado de la cooperación, el apartado político y el apartado de comercio, de cooperación comercial. El apartado de cooperación comercial está en marcha, se está aplicando de forma provisional, aunque no está aprobado todo el acuerdo, porque la comisión tiene facultad para ponerlo en marcha de forma provisional. Pero solamente ese capítulo, el capítulo comercial, es el que está en vigor de forma provisional. El resto de nuestras relaciones, de nuestras relaciones de cooperación, de cooperación política y de cooperación al desarrollo, la seguimos manteniendo en base a acuerdos anteriores. Por lo tanto, quiero decir, porque muchas veces se habla de este acuerdo de asociación, en fin, estamos hablando de un acuerdo que ni tan siquiera está formalizado del todo y que le faltan importantes ratificaciones por parte de los Estados miembros. Activar la cláusula democrática no significa la suspensión del acuerdo, sino indudablemente comenzar, es decir, encenderse todas las luces rojas en el sentido de que no se están cumpliendo los principios democráticos pactados en el acuerdo para que el mismo esté en vigor y abrir, por lo tanto, una fase importante de negociación, de aclaración. Muchísimos eurodiputados se manifestaron también ayer en la sesión plenaria en el sentido de que no quieren que ninguna medida adoptada como sanción por parte de la deriva autoritaria pueda realmente tener consecuencias perjudiciales en el pueblo de Nicaragua seriamente lastimado, desde el ámbito social, económico y político. Por lo tanto, realmente la suspensión ahora del acuerdo de asociación tendría consecuencias en el ámbito comercial, que es en el ámbito en el que está en vigor y habría, indudablemente, de producirse que hacerse con las cautelas necesarias para, como le he dicho al principio, y desde luego, como llevo diciendo, que no tuviera ninguna consecuencia que pusiera en una situación de mayor vulnerabilidad a los sectores más castigados por esta larga crisis política, social y económica por parte del régimen nicaragüense. Pero, en todo caso, esta es la situación del acuerdo de asociación, afectaría, por lo tanto, a la parte que está en vigor de forma provisional, la suspensión y la activación de la cláusula democrática no supone la suspensión inmediata del acuerdo, pero supone el primer paso para hacerlo, para que nos entendamos. El proyecto de resolución también solicita que se envíe una misión de investigación europea a Nicaragua para evaluar la situación política y de derechos humanos. ¿Cuándo proponen ustedes que sea este envío o cómo se le daría gestión para que se materialice? Bueno, nosotros aquí, efectivamente, pedimos que se autorice esta misión de información del Parlamento Europeo, con la participación de la delegación centroamericana, que está constituida dentro del Parlamento, para poder hacer un informe, un informe de evaluación de la situación política y de los derechos humanos en el país. Tengo que decirle que hemos pasado, o sea, esta es una muestra, ¿no?, de cómo ha empeorado la situación, porque hemos pasado de hablar de si se podría, o sea, si podríamos mandar una comisión electoral, si habría condiciones sanitarias para hacerlo, cuando todavía al principio, al principio de este año, pensábamos que si el gobierno, el régimen de Ortega, tal y como se comprometió, dijo que iba a hacer, que claramente no ha hecho, no ha hecho ninguna, empezar a cometer las reformas necesarias del Consejo Electoral Central, si hubiera inhibido de aprobar leyes como la ley de ciberataques o la ley de agentes extranjeros, que hoy son las que está utilizando para encarcelar a todos los precandidatos, a todos los candidatos y precandidatos a estas elecciones, pues en esos momentos, hace escasamente seis meses, hablábamos de mandar una misión electoral, de si se podría o no, y ahora ya que las elecciones libres, que no hay ningún presupuesto de elecciones libres, desgraciadamente en esta resolución, hablamos de una comisión para evaluar, para verificar el deterioro político y la situación de los derechos humanos en el país. Fecha no hay, porque el procedimiento sería, una vez aprobada mañana esta resolución, esta petición debería ir a la conferencia de presidentes, ser aprobada, y una vez que se aprueba, efectivamente, empezar a ver fechas, valorar la composición que tendría esta delegación, que también estaría formada por todos los grupos políticos, es decir, es un proceso en el que ahora mismo no podemos hablar de fechas, pero se pide, yo creo que es un elemento importante en la resolución. Solo para quedar clara, ¿no es una comisión o una delegación in situ, o sea, que viajaría a Nicaragua? Bueno, desde luego el objetivo de la misión sería viajar, otra cosa es que pudiéramos, pero desde luego el objetivo de la misión de verificación de los derechos humanos y de la situación política, desde luego sería viajar y poder verificar. ¿Cuál es el objetivo del Parlamento Europeo? ¿Lograr un resultado sustancial que permita la salida de la crisis en Nicaragua antes de la elección del 7 de noviembre o después? Nosotros queremos actuar ya, esta resolución lo que pide es actuar ya, implementar sanciones ya, reforzar todos los mecanismos a través de los cuales podemos influir en la deriva autoritaria de Ortega mañana, si es posible. Es decir, no en la situación actual nadie puede esperar a qué pasa en unas elecciones, porque hay unas elecciones democráticas que no pueden suceder. ¿Ante quién se va a presentar Ortega? Si todas aquellas personas que han decidido, han dado un paso hacia adelante para postularse como candidatos o precandidatos, hoy están en prisión, en una situación de detención ilegal, cuyas circunstancias personales desconocemos. ¿Quién puede imaginar que alguien pueda llamar elecciones democráticas a un proceso donde todo el que quiere postularse se le detiene y se le encarcela? Por lo tanto, no hay ya una cita democrática, a no ser que ahora mismo, mañana, se cambiara radicalmente la situación y pudieran darse pasos de reformas claras, reformas electorales y actos concretos, como la puesta en libertad de todos los candidatos, la apertura de los medios de comunicación, la libertad también de personas activistas de derechos humanos que también están en prisión en Nicaragua. Entonces, empezaríamos a hablar de una cita electoral, pero ahora mismo no podemos hablar de eso. Por eso, insistimos en que todo lo que pedimos en esta resolución debe implementarse ya. Nadie puede, si esperamos a noviembre. En noviembre, ¿qué podemos esperar? Unas elecciones a las que no podremos llamar tales, no podremos decir que ha habido elecciones democráticas, y a un gobierno que nazca de un fraude electoral al que no podremos llamar gobierno legítimo. Por lo tanto, sí, a su pregunta. Todo antes. Como decimos aquí, como decimos en España, mejor ayer que mañana. En cuanto se pueda, porque tenemos que saber que no hay un horizonte electoral democrático, a no ser que la situación a la que ha llevado Ortega y Murillo al país cambie radicalmente. Sin presión internacional no va a cambiar, sin negociación entre todos los sectores implicados en Nicaragua, no va a cambiar la situación. Es lo que dice la eurodiputada Soraya Rodríguez, integrante de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. ¡Gracias!